Hola a todos, vamos a ver los mejores radiadores eléctricos de Amazon, pero antes hay que saber una cosa. Lo primero que hay que hacer antes de comprar un radiador es saber qué vamos a calentar. ¿Dónde vas a utilizar el radiador? No es lo mismo comprar un radiador pensado para utilizarlo solo en el baño que para una habitación o salón. Si lo quieres solo para una habitación, no hará falta comprar el más potente. Saber esto te ahorrará dinero al comprar el radiador y en electricidad en la factura de la luz. Te lo explicamos mejor. En general, se necesita 70 vatios para calentar un metro cuadrado. Averigua cuántos metros cuadrados tiene tu habitación o el lugar donde estará el radiador. De normal, los dormitorios tienen entre 8 y 12 metros cuadrados. Así que multiplicando por ejemplo 10 metros cuadrados por 70 vatios, con un radiador de 700 vatios tendremos suficiente para calentar una habitación de 10 metros cuadrados. Ahora bien, yo recomiendo comprar un radiador un poco más potente, ya que si queremos lo podremos utilizar en otras partes de la casa más grandes como el salón. Ahora, si quieres saber cuánto te va a costar tener enchufado el radiador, tendrás que multiplicar la potencia de tu radiador que has comprado por el precio del kilovatio hora. Por ejemplo, si has escogido un radiador de 1200 vatios, tenerlo enchufado durante una hora a día de hoy, y supongamos que son las 4 de la tarde, gastará 1,2 vatios por 0,10993, que es igual a 13 céntimos. Para saber el precio del kilovatio, ves a Google y pon precio kilovatio hoy. Por ejemplo, entra en esta misma y tendrás los precios. Recuerda que está en kilovatios. Para 1200 vatios tendrás que multiplicar 1,2 por el precio del kilovatio. Para 700 vatios será 0,70 por el precio del kilovatio. En España, según la tarifa que tengas, los precios del kilovatio pueden variar, y como vemos, para cada hora del día también cambian. Así que para el 16 de octubre, de media, una hora a tener enchufado un radiador de 1200 vatios nos costará 18 céntimos. Lamentablemente, el precio de la luz está altísimo, así que si lo necesitas, controla las horas o programa tu radiador para que evite las horas más caras. Dicho todo esto, vamos a ver los radiadores mejor valorados y económicos de Amazon. Abajo, en la descripción del vídeo, tenéis los enlaces a Amazon para que le podáis echar un ojo. Y antes de empezar, cabe decir que los dos primeros radiadores son del tipo emisores térmicos. Tienen un ventilador silencioso que expulsa aire caliente. Y el tercero es del tipo aceite, como los de toda la vida. Funciona por convención. Se calienta el aceite y el calor se transmite sin ventilador al aire. Vamos allá. El primer radiador recomendado es el radiador de bajo consumo de Fecotec, el ReadyOne 2000 Thermal. Como podéis ver, es el número uno más vendido en calefacción. En la gama de ReadyOne podéis elegir los elementos que lleve tu radiador o si lo quieres con wifi o no. El precio del radiador eléctrico se modificará según la opción que elijamos. A cuantos más elementos, más costará. Más grande será y más potencia tendrá el radiador. Como se puede ver, para el de 12 elementos la potencia será de 1800 vatios y se indica que es capaz de calentar 25 metros cuadrados. Como hemos dicho, hay que tener presente en qué lugar se va a utilizar con más frecuencia el radiador. Si lo queremos para nuestra habitación, que pongamos que mide 10 metros cuadrados, con el de 6 elementos es suficiente. Yo siempre lo prefiero con wifi, para controlarlo desde el móvil. Uy, para esta no hay opción. Os recomiendo que si estáis seguros de comprar un radiador, lo hagáis cuanto antes. En estas fechas vuelan, así que comprarlo cuanto antes. El ReadyOne dispone de pantalla LED, mando a distancia y temporizador para programarlo 24 horas los 7 días de la semana. Se puede elegir entre el color blanco o negro y dispone, esto es muy importante, que lo tenga todo radiador que compres, de la protección contra sobrecalentamiento, seguridad que hace que se detenga automáticamente para evitar daños en el calefactor y la estancia. También, si quieres, podrás instalarlo en la pared, ya que viene con soporte para pared o con pies para moverlo por donde quieras. Ahora, vamos a ver algunos de los comentarios de la gente que ya ha comprado este radiador eléctrico. Antes de comprar cualquier producto, lee los comentarios. Aquí puedes sacar mucha información y los usuarios suelen subir fotos del producto. Primero, leemos sin filtrar los que van apareciendo y luego yo suelo filtrar los peores comentarios. Uno de los comentarios más interesantes es el siguiente de Javier, donde resalta que es importante elegir el tamaño adecuado del radiador. Ahora, vamos a ver el siguiente radiador. El radiador Obergozo RRE de 1500W, de la marca Obergozo. Esta es la mejor opción de Amazon para misor térmico. Un radiador eléctrico de bajo consumo. La opción que aparece en pantalla es la de 1500W, pero como podéis ver, hay varias opciones de potencia, donde como en el caso anterior, el precio cambia. A cuanta más potencia, más caro será. Abajo, tenemos una tabla resumen de todos los modelos de esta serie. Vemos uno de 500W que nos servirá para una habitación muy pequeña o un baño. Yo siempre recomiendo escoger de 800.000W hacia arriba. Mejor pasarte en potencia que sufrir de frío. Y ya que estamos aquí abajo, vamos a ver los comentarios. Ah, otra cosa. Aquí, en preguntas y respuestas de clientes, encontramos preguntas que suelen hacerse la gente interesada en el radiador y sus respuestas. Por ejemplo, esta que pregunta cuánto se necesita para calentar un baño de 6 metros cuadrados. Como ya hemos dicho, de normal se necesitan 70W por metro cuadrado. Así que 6 por 70 es igual a 420W. Tal y como le responden, con una de tres elementos, que son 500W, tiene más que suficiente. Vamos a ver algunos de los comentarios. Oh, mirad, un comentario malo. Dicen que le han enviado un usado. Esto no suele pasar, pero comprobarlo todo a la hora de abrir el producto y a la hora de usarlo. Otros comentarios malos suelen ser de quejas de montorios rotos. Esto puede ser debido a que los repartidores, a la hora de repartir, han colocado mal el material en la furgoneta y al tomar giros se les ha dañado, o se les han caído, o ya venía así desde el almacén. Siempre verifica bien tu radiador. Y bueno, de valoración de los clientes, tiene 4,3 estrellas. Y por lo que veo, aparte de los comentarios de montorios rotos, la gente está muy contenta con este radiador eléctrico. Y antes de pasar al tercero, este tipo de radiador también lo podéis encontrar con wifi. Aquí tenéis el Obergozo RRW1500, que este es el que lleva wifi. Como diré más adelante, yo los prefiero con wifi. Son un poco más caros, por ejemplo unos 30€ de diferencia para el de 1500W, aunque bueno, para el de 1300W apenas hay diferencia. Abajo, en la descripción del vídeo, tenéis los enlaces tanto con wifi o sin él, para que podáis compararlo. Y por lo que vemos, la valoración de este radiador con wifi es buena. Y como en el caso anterior, algunas de las malas valoraciones son por embalajes dañados. Ahora sí. Por último, vamos a ver un radiador eléctrico de aceite. Como hemos dicho anteriormente, los radiadores anteriores son emisores térmicos de aire. Tienen un ventilador silencioso que expulsa aire caliente. El de aceite no tiene ventilador. No expulsa aire caliente. Calienta mediante convención y radiación. Al calentarse el aceite, este transmite el calor al aire. Estos radiadores tardan más en calentar una habitación, pero cuando lo apagas, suelen seguir calentando. Como se ve, el radiador es de la marca de Lonji. En estos radiadores puedes modificar la potencia del radiador. La potencia que os aparece es la potencia máxima. Se suele escoger entre tres potencias diferentes. Aquí te lo dice, en características especiales. De 1500 a 2500, por lo que podrás seleccionar entre 1500, 2000 y 2500 vatios. En la tabla de más abajo tenéis la tabla comparativa. También te indica los metros cuadrados que puede calentar como máximo. Bueno, una habitación de 75 metros cuadrados es como mi piso entero. Hacer siempre la equivalencia de 70 vatios para un metro cuadrado. Con 2500 vatios, calentarías una habitación de unos 35 metros cuadrados perfectamente. La nota que le dan de valoración también es muy buena. La mayoría de los comentarios son positivos, salvo alguno como este que decía que el radiador perdía aceite. En estos casos, se devolvería el radiador y te enviarían uno nuevo. Bueno, ya hemos visto las tres mejores opciones de radiadores eléctricos de Amazon. Y ahora, ¿cuál elegir? Pues yo te recomendaría que si quieres calentar rápidamente las habitaciones donde te encuentres, escojas uno de los dos primeros radiadores. Además, escogería la opción con wifi. Podrás controlar tu radiador desde el móvil y antes de llegar a casa podrás enchufarlo para cuando llegues tener el salón o habitación calentito. Por otra parte, si quieres calentar un salón pequeño, pues yo escogería el radiador de aceite y me lo pondría al lado del sillón o sofá. Aún así, para mi gusto, yo escogería una de las dos primeras opciones. Bueno, espero que no pases frío este invierno y que un radiador eléctrico te ayuda a combatirlo. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete para estar atento al siguiente vídeo porque hablaremos de otros productos y consejos interesantes para ti. Nos vemos en el siguiente vídeo.